¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo en esta ocasión que traemos. Traemos algo que tenía ganas de pasar por aquí, que a muchos les sorprenderá que me haya hecho con ella, pero es que esto ya es un poco de vicio, completismo, no sabemos bien bien lo que es, pero, disculpad, me he hecho con la tumba de Bali en este juego de mesa, publicado por Games Workshop, y que básicamente utiliza aquellas miniaturas del juego de la Tierra Media, de batallas estratégicas, si queréis, ¿no?, del Señor de los Anillos, y que, bueno, viene con unas miniaturas que muchos de vosotros os resultará familiar, algunos os resultarán incluso arcaicas, viejas, pero era algo que yo quería tener, ¿vale? Yo ya tengo, y algún día os lo enseñaré, pero tengo, pues, la caja, ¿no?, las diferentes cajas que salieron del Señor de los Anillos a principios de los 2000, tengo, pues, las tres que salieron y luego cuando salieron las minas de Moria, y que viene exactamente el mismo contenido, las mismas miniaturas, ¿no? Pero, era un poco de completismo, ¿no?, de quererme hacer con el juego de mesa, un juego en el cual, pues, nos presentan a la comunidad, enfrentándose a estos goblins, ¿no?, a estos orcos de Moria, ¿no?, como los conocemos por la película, pero estos goblins que se encuentran en Moria, y que van a tener que enfrentarse a una serie de oleadas de los goblins, sobrevivir, y en función de los que sobrevivan, pues, ganarán un jugador u otro, ¿no? Un juego, ya os digo, con un motor de cartas, de miniaturas que se van moviendo, si queréis algo parecido a Girl Chasing, o a... no sé, a otros, pero muy, muy light, muy, muy, muy reducido, porque ya veréis que es un juego muy sencillo. En el vídeo de hoy, ¿vale?, pues, os hablaré un poco del juego, os lo presentaré, ¿vale?, que he tenido la ocasión, pues, yo os digo, de pillármelo, porque la tienda Scum, ¿vale?, esta tienda amiga nuestra, que siempre vale la pena recordaros, ¿no?, que es una tienda que está aquí afincada en Barcelona, en el distrito de San Martí, al lado del metro de San Martí, la línea 2, pues, me ha pedido mi caja, ¿vale?, y he conseguido hacerme una de ellas, ya que hace un tiempo, hace poco, no sé, fue unos años, años, pues, salió una primera impresión, pero fue una tirada muy corta, y en esta segunda, pues, he conseguido hacerme con esta, gracias, y como os digo, a esta tienda amiga, está la tienda Scum, que como siempre os dejaré abajo enlaces, pues, si queréis ir a verlos, visitarlos si sois de Barcelona, o mirar su web, aquellos que no seáis de aquí, ¿no? Y... y sí, muy contento, muy contento de hacerme con esta tumba de Balin, ¿eh?, que os voy a enseñar ahora, como os digo, en un unboxing, y en futuros vídeos os enseñaré un poco la mecánica, como se juega, eh, cuando haya montado, y si he podido pintar las miniaturas, porque ya sabéis que estoy a fuego pintando, eh, pues, diferentes, eh, bandas de Kill Team, equipos de Bleach Ball, estoy a fuego. Así que nada, no os vayáis, que cambiamos de plano para hacer este unboxing de la tumba de Balin junto a vosotros. Hasta ahora. Bueno, pues vamos con este Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Battle in Balin's Tomb, Middle Earth's Adventure Game, Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Batalla en la tumba de Balin, eh, un juego de aventuras en la Tierra Media, eh, con edad recomendada a partir de 12 años, partidas de 30 a 45 minutos, eh, dos jugadores, y que incluye dos miniaturas, 22 miniaturas de Citadel, de Game Workshop, y que, eh, pues nuevamente agradezco a Nico de la tienda Skum, habernos hecho la reserva y habernos traído esta caja para mi disfrute personal, para mi completismo insaciable y para que pueda pasarla por aquí por el canal y enseñarosla, ya que pienso que es una cosa bastante interesante y que seguramente muchos, al igual que yo, aquellos más amantes de este universo y aquellos, eh, más puretillas, pues seguramente en el 2001 ya, o en el 2002, cuando apareciera la caja de la, las minas de Moria, ¿no?, del Señor de los Anillos, el juego de batallas de la Tierra Media, ¿no?, ya os hicierais con esa caja y tengáis estas miniaturas, ¿vale?, pues como es mi caso, eh, que son estas miniaturas que vemos aquí detrás, pues de la compañía del anillo, de los, eh, trasgos o de los goblins, sobre los orcos de Moria, como le queramos llamar, así como el, eh, el, el orco, ¿no?, este orco de, de las cavernas, este orco de Moria y que, eh, bueno, pues hacía menos interesantes quizás, ¿no?, hacerte con esta caja, pero en mi caso, pues bueno, me ha parecido una, una cosa interesante, una cosa chula porque nos presenta un juego de tablero en el cual, pues dentro de este entorno, ¿no?, y en lugar de movimientos con reglas, sino que vamos a movernos por casilla, como si fuera un, un Blood Ball o un Underworld, ¿no?, pues vamos a enfrentarnos, eh, esta comunidad contra los orcos de Moria, moviéndonos por el tablero, ¿vale?, el, 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 la comunidad del anillo va a tener unos objetivos, vamos a tener, eh, los orcos de Moria con otros objetivos, con un índice, ¿no?, con un track de turnos, ¿no?, y cuando se acaba la partida, pues el que haya cumplido sus objetivos gana o incluso se puede dar en la situación de empate, eh, los orcos de Moria van a ser, pues un mojoncillo al lado de la comunidad del anillo que tienen un montón de habilidades entre sus características, pero van a tener para, para ayudarles, pues un mazo que va a hacer que cada turno tengan nuevas reservas, ¿no?, van a salir nuevos, eh, orcos de Moria, nuevos trasgos, nuevos Goblins que van a aparecer por los laterales, por detrás, por diferentes sitios, ¿no?, donde van a poder salir y esto va a hacer que, eh, el personaje que lleve, el jugador que lleve a la comunidad se sienta, eh, inundado, ¿no?, en todo momento, así que nada, vamos al turrón, este tipo de pegatinas que cada uno haga lo que quiera, yo ya llevo un tiempo que las estoy cortando porque al quitarlas el pegamento suele quedarse en esta superficie, que pese que no es una superficie que debiera, sí que me estoy contando que se queda, así que yo ya tiro de, de, de cúter porque prefiero hacer ahí un cortecito limpio y ahí se queda la pegatina, ¿sabes?, ¡pam!, ¿vale?, y vamos al turrón, aquí me he dejado el precio, eh, porque esto son las, las prisas, ¿no?, bueno, esto ya lo que habré de sacar, debería salir más o menos limpio, pero bueno, ya lo sacaré después con la calma y ahora sí, vamos a abrir la caja que ya veis que abro, eh, con, con vosotros, ¿eh?, es una caja, eh, que me he llegado a las manos hace nada y vengo aquí a abrir con vosotros, ya veis que contenido, pues, como no puede ser de otra manera, miniaturas, miniaturas, la comunidad del anillo en un plástico azul, estos, para que aquellos que no sean, pues, wargamers, ¿no?, de, eh, de, de alto copete, vamos, que sean jugadores de, de mesa, a ver si esto me quiere enfocar, vale, ahora sí, eh, pues vamos a tener a la comunidad del anillo, una comunidad de anillo clásica, si queréis, eh, toque ya viejuno, porque son estas miniaturas de principios de los 2000, eh, pero, que yo pienso que está muy bien, ¿vale?, el anillo único por ahí, eh, luego tenemos aquí, Aboromir, Aboromir y Legolas, ¿vale?, yo pienso que está muy bien, sobre todo para lo que persigue este juego, ¿no?, que al final es jugar a un juego de mesa, ¿vale?, los, los trasgos, yo los estoy enseñando, pero vamos, eh, creo que no tiene que haber nadie que vea este vídeo que no conozca las miniaturas, ¿vale?, y luego, pues, el, este orco, este, este orco, perdón, este troll de las cavernas, eh, y aquí, pues ya, eh, vamos a ver qué es lo que viene, el montaje, ¿no?, el Assembling de Munitors, eh, que nos explica, pues, cómo montar estas miniaturas, ¿vale?, que, bueno, pues ya veis que no tenemos mucha historia porque la compañía viene ya prácticamente montada, ¿no?, y aquí solo falta el del goblin de los, de los escudos, ¿no?, que hay que montarle. Goblins, pues ya veis, vienen 12, ¿no?, 4, 4 por 3, 12, ¿eh?, que son estos de aquí, eh, y pues sus correspondientes peanas, ¿no?, correspondientes bases de movimiento, los dadetes, estos dadetes que al más por el estilo HeroQuest, pues vamos a tirar los buenos los azules, los malos el rojo y el orco, el troll, perdón, eh, tira este dado gris, eh, si sacamos espadas golpeamos, si sacamos escudo defendemos, no tenemos chisteria, si sacamos en blanco nada, si sacamos el anillo, eh, los personajes pueden activar una regla especial y además tienen un, pues eso, ¿no?, es un comodín, dirías, pues saca un anillo, tengo una espada y además activo no sé qué, ¿no?, eh, son reglas muy sencillas, ya os digo, hacer un vídeo exclusivo, ¿no?, pues con el, con la explicación del juego, ¿vale?, y aquí tenemos, ¿no?, pues las, las cartitas estas que os comentaba, ¿no?, que son, eh, pues, eh, de entrada las cartas de, eh, los personajes, ¿no?, las cartas de los personajes de la comunidad del anillo, eh, vamos a ir viendo y luego, pues lo de las emboscadas, ¿no?, es aquí, pues tenemos que tener la comunidad, ¿eh?, haciendo así, vale, estas son las de los goblins y estas son las de la comunidad, ¿vale?, bueno, perdón, aquí también está este otro de los goblins, ¿vale?, pues con las habilidades, eh, ya veis, ¿no?, pues estos los de escudo, pues, eh, no, estos son los de espada, ¿no?, pues tienen dos, dos tiros, dos dados de ataque rojo, uno, uno rojo, tiene una herida, el movimiento, las casillas que mueven, el de la lanza, además, eh, puede atacar a dos, a dos, a dos casillas, a dos cuadrados, eh, pues diferentes del de disparo, el troll, ¿vale?, y luego, eh, tenemos, pues aquí, los personajes, ¿no?, de la comunidad que cada uno, pues tiene un montón de reglas especiales y un montón de cosas, ¿no?, esto, el día que, mmm, os enseñe las reglas de juego, ¿vale?, os iré explicando un poquito con detalle, pero mirad, por ejemplo, eh, Boromir, ¿no?, pues mueve seis, tiene dos de ataque, tres de defensa, tiene tres heridas, eh, todos los miembros de la comunidad del anillo pueden rolear un dado cuando están haciendo una tira de defensa adyacente a Boromir, ¿vale?, porque él, pues representa que los ayuda, ¿no?, el anillo único, si sale el anillo único, la tirada, al hacer una tirada de ataque, eh, él puede golpear a una criatura adyacente con su escudo, bueno, eh, está muy bien, ¿no?, o sea, tienen su reglita, así luego lo que os decía de, pues, la emboscada, ¿no?, de la emboscada, disculpad, de las diferentes oleadas, ¿no?, que van a tener los goblins, ¿no?, añade un goblin de moria cercano a las puertas, ¿no?, añade un goblin de moria, tal, no sé qué, y, hostia, pues que le da vidilla al defensor, ¿no?, al, bueno, al defensor al goblin, ¿no?, más que el defensor, eh, aquí, ¿vale?, vamos a tener el cartoncete, ¿vale?, unas bolsitas, así que esto ya se está poniendo de moda en todos los fabricantes, disculpad que salgo de plano para abrir esto, ¿vale?, voy a abrir, ¿vale?, y ya tengo esto listo, ¿vale?, que vamos a tener, pues, estos marcadores que nos van a venir, ¿no?, que vamos a tener que destroquelar, ¿vale?, y el reglamento, ¿vale?, un reglamento sumamente sencillo, pues, con el setup, cómo se coloca todo el juego, ¿vale?, y aquí, pues, las reglas, ¿no?, que será un poco lo que os estaba explicando, que ya veis que son sumamente fáciles, ¿vale?, esto es un juego, pues, para jugar así de manera casual, ¿no?, ponerte la banda sonora del Señor de los Anillos de Fondo y echar un ratito agradable, ¿vale?, con, pues, con quien quieras, ¿no?, familia, amigos, hijos, lo que queráis, y está, pues, interesante, ¿no?, cuanto menos, y el tablero, que el tablero, pues, es muy, muy grande, ¿no?, realmente es un tablero que pienso yo que es muy grande, ¿no?, para lo que es el juego, ¿no?, que es así, ¿vale?, y ya veis que es brutal, ¿no?, es un tablerito muy grande, la salida del troll, donde está la tumba de Balin, pues, como aparecen los personajes desplegados, aquí con Merry, Gandalf, en los diferentes personajes, y tiene su, pues, su rollito, ¿no?, el tema, aquí abajo, pues, con este track, ¿no?, de turnos que os decía, ¿no?, que va a ir avanzando, y cuando acabe la partida, pues, se miran las condiciones de victoria, y ya está, ya os digo, os haré un vídeo con esto ya desplegado, montado, no creo que los haya pintado todavía, porque, como podéis imaginar, esto no se pinta así, pim, pam, ¿vale?, tiene que hacer las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no?, como dijo alguien alguna vez, ¿no?, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿eh?, esto vale, ya sé, quizás la bolsita, no sé si la bolsita está pensada para los marcadores o para las cartas, ¿eh?, yo pienso que para los marcadores, porque aquí las cartas van a ir muy justas, pero bueno, voy a ponerlo así, las cartitas, buenas, y ya está, y esto es, ya veis, el contenido de la tumba de Balin, no es un contenido tampoco especialmente extenso, pero interesante, ¿no?, por lo que supone, ¿no?, una cosa, pues, ya os digo, de completismo, ¿no?, básicamente, y nada, decidme qué os parece a vosotros en los vídeos, seguro que a más de uno le hace gracia, a más de uno no, no seáis agresivos, ser constructivos, ¿eh?, decirme qué os parece, pero yo pienso que es una cosa muy chula y tenía muchas ganas de tener porque, ya os digo, la primera impresión fue muy cortita y no conseguí hacerme con ella, así que estoy muy contento y seguro que me vais a jugar por mi Instagram, por otras redes sociales, Facebook, Twitter, etc., porque me mola. Como siempre, aquellos que acabáis de aterrizar al canal, recordad, suscribíos, la base de la sostenibilidad de esto y de cualquier otro, y es de mucho apoyo que lo hagáis, a los de siempre, a los veteranos, comentar, darle a like, compartir en vuestras redes sociales y con amigos por WhatsApp, y muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.